MANTALONES DE CUELO Cuando llega la noche suya en la ciudad En la boca del metro esperando un galán Que les diga a los guapas que están Ellas son las reinas Ellas son las dueñas Ellas son las reinas Reinas del hospital Vaya, vaya movida que hay en la catedral En la barra del depo que se va muy legal Usan todo su encanto como es natural La reina no suena pagar El corazón de Lolita con un poco de metal De su dulce carita no te llega a cañar Con un par de sonrisas me pueden desnudar A la reina les gusta marcar Ellas son las reinas Ellas son las dueñas Ellas son las reinas Reinas del hospital Ellas son las reinas, ellas son las dueñas Ellas son las reinas, reinas del hospital Uno, dos, tres, cuatro Pantalones de cuero y un cajón de charol Pelo largo y rizado con una tentación Un poco de pintura para disimular Que la reina no tiene edad De los autos de choques puedes verlas bailar Cuando llega la noche suba en la ciudad En la boca del petro esperando un galar Que les diga a los guapas que están Ellas son las reinas, ellas son las dueñas Ellas son las reinas, reinas del hospital Ellas son las reinas, ellas son las dueñas Ellas son las reinas, reinas del hospital ¡Suscríbete al canal!